Amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Desarreglantaron todo que queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Preguntarle y pedirle la aclaración de parte del gobierno respecto a este audio que ha circulado de la primera dama. Saber primero si es veraz ese audio y segundo respecto al contenido que tiene, porque habla de que el gobierno estaría sobrepasado, de restarse de ciertos privilegios, y respecto también a que habrían grupos atacando la cadena de abastecimiento. Es importante aclarar si esto es real y cuál es la posición del gobierno, Ministro. Qué bueno su pregunta, Manuel. Efectivamente, ese audio es real. Es una conversación en el contexto de la primera dama con un grupo de amigas, donde el fin de semana les manifiesta lo que yo creo que todos los chilenos sentimos, que es la angustia, que es la frustración, que es la desesperación por lo que estábamos viendo y viviendo. Más de 13 estaciones de metros incendiadas simultáneamente, saqueos e incendios a supermercados, no solamente a las grandes cadenas de supermercados. Estamos hablando de la pequeño y mediano comerciante del almacén de barrio. Estamos hablando de las ferias libres. Estamos hablando de personas que entraron a saquear hogares, intentos de saqueos de hogares. Y por eso los vecinos se coordinaron. Muchos vecinos se coordinaron en muchas comunas de nuestro país. Esos son los chalecos amarillos, que es el sello de la solidaridad y también del resguardo de lo que más amamos, que son nuestras familias y que lo representan, nuestros hogares, lo que con tanto esfuerzo cuesta tanto construir. Y por lo tanto, cuando la primera dama señala que estamos sobrepasados, no se refiere al gobierno, no se refiere a las Fuerzas Armadas de Orden, se refiere a las imágenes impactantes que teníamos como país. Ese sobrepasarse desde el corazón, desde el alma, el no comprender cómo podía haber tanta violencia, cómo se podían aprovechar y que existieran delincuencias, saqueos con incendios que terminaron con la vida de personas, que pueden haber sido vecinos de aquellos mismos que provocaron esos saqueos y esos incendios. Entonces, a eso se refiere finalmente la primera dama. Y qué duda cabe que cuando ella dice que hay que dejar ciertos privilegios, es justamente escuchar la voz de los chilenos, como dijo el presidente, y reconducir estas legítimas demandas ciudadanas desde la responsabilidad a un lugar que nos lleve al reencuentro, al reencuentro como chilenos, al reencuentro como hermanos, al reencuentro como hijos de la misma patria.